En Barranca Bermeja se han venido realizando operativos en los cuales se busca que la comunidad extranjera pueda actualizar sus datos de permanencia en el distrito. Personal de la Alcaldía Distrital y Migración Colombia son los encargados de socializar las fechas para la actualización de permisos. Seguimos buscando mejor seguridad para Barranca Bermeja, por eso continuamos con nuestro plan de búsqueda. En este caso con Migración Colombia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Salud, el Ejército y la Policía Nacional en búsqueda de personas migrantes que no cuentan con la documentación necesaria. O que tengan antecedentes judiciales. Siete de cada diez delitos cometidos en Barranca Bermeja guardan una relación con personas que no viven en esta ciudad y que son migrantes. Por eso queremos seguir haciendo un llamado contundente con nuestras autoridades y con nuestra fuerza pública para poder entre todos contrarrestar el delito. En este operativo participó Sandra Galvis, Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, quien hace el llamado a la comunidad extranjera para actualizar su situación legal de residencia en el distrito. Estos operativos se están realizando en diferentes puntos de la ciudad. Hoy estamos acompañados de toda la alcaldía distrital con Migración Colombia, invitándole a todos esos extranjeros que se encuentran en el distrito de Barranca Bermeja, de manera especial a todos los venezolanos que en estos momentos tienen que hacer el registro único de migrantes venezolanos, dando cumplimiento al Estatuto Temporal de Migración y por el cual nosotros como alcaldía estamos apoyando. Hay una sede permanente ubicada en la Comuna 3, en la antigua Escuela San Judas, y la invitación es para que se acerquen y se inscriban porque hasta el 28 de mayo hay plazo para que estén de manera regular acá en el distrito de Barranca Bermeja. Por parte de las autoridades, se seguirán realizando este tipo de actividades con el fin de identificar a los que estén llevando a cabo cualquier tipo de acción delictiva en la ciudad.